Un hombre de CAME, de la Mediana Empresa, es Fabián Tarrío, Vicepresidente de Comercio de CAME. Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo le va, Fernando? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Fabián, ¿qué es lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, con los pequeños comercios que son los que más empleo dan después de un año de pandemia? ¿Cómo fue el golpe? ¿Cuál fue el efecto? Lamentablemente algo que venimos viendo en calles y avenidas de todo el país, en galerías comerciales, que vemos los observantes nada más y que nosotros nos hemos ocupado en el mes de diciembre de hacer una encuesta al respecto y que denota aquello que estamos viendo, que hay muchos locales cerrados que no van a volver a abrir, que no tienen posibilidad de volver a abrir porque ya venía mal la economía durante 30 meses seguidos. Y esta pandemia fue el final definitivo porque primero marcó una caída abrupta y muy grande allá por abril, 57% abajo con respecto a abril del 19. Y luego fue marcando distintos niveles de baja en ventas, llegando a Navidad del 10,1% abajo. Y todo esto fue un combo fatal, Fernando. En verdad no se puede soportar no vender, no vender pero literalmente no vender, vender muy poco. Se han salvado medianamente alimentos y bebidas, que es el rubro que menos bajó. Pero los rubros como indumentaria, textil, calzado, están muy afectados. Y aquel que está legalmente establecido, es el que sufre más las consecuencias. Fabián, ¿esto lo remarca por lo que hemos visto en los últimos días respecto del trabajo de los manteros? Es uno de los factores importantes desde ya. El que cierren 90.000 comercios a un promedio según nuestros encuestadores y echa la proyección de vida en 39 ciudades del país, hemos considerado que son 9 locales por cuadra. Hace un rato veía una imagen de la calle Florida. Es tan lastimoso ver esto. Y el e-commerce ilegal, ¿por qué hay e-commerce ilegal? Porque aquel que tenía un negocio con un empleado o desempleado dejó de tenerlo, vende mercadería en su casa, naturalmente en forma absolutamente legal, y los manteros en la calle. El espectáculo de estos últimos días fue tremendo, la verdad. Fabián, ¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo en 2021 tenemos que pensar en un escenario mejor, digo, quizás con más reactivación económica? ¿Cómo un emprendedor o un local vuelve a abrir de alguna manera? Mire, nosotros consideramos desde CAME, ustedes saben que tenemos representatividad en todas las provincias del país, desde Ushuaia hasta la Quiaca. Y consideramos que se sale de la única manera posible. Cuando hay actividad económica, cuando haya un posible rebote, después de que nos dé un respiro la pandemia en base a las vacunas o a lo que fuere, esto tendrá que cambiar a partir de marzo, porque enero y febrero habitualmente son meses flojos, y eventualmente en marzo, si hay un rebote, y ojalá sea en B y no en U, como dicen los economistas, ahí iremos recuperando poco a poco, nos iremos recuperando poco a poco de una situación realmente muy preocupante que produce falta de trabajo, puestos de trabajo. En este caso calculamos que con el cierre de los negocios se han perdido casi 185.000 puestos de trabajo. Y la PYME, que tiene un poder de resiliencia muy grande, apuesta a salir siempre, porque nos hicimos de cero todos, ¿no? Y entonces creemos que es así como se sale. Y a eso apostamos. ¿Cuáles fueron las provincias más golpeadas en proporción? En general la Patagonia fue la más golpeada, la menos golpeada fue el NOA. El NOA ha tenido algunos, como Salta, como Sierra, ha cerrado en este sentido el cierre de locales, ha sido la que menos cierres ha tenido en la provincia de Salta, y todo el NOA en general no fue tan grave. Pero el promedio general nos da un 15% abajo de locales cerrados en todo el país. Y esto no es poca cosa, porque no es solamente lo que venden los locales, es también la producción que abastece a esos locales, que también tiene menos trabajo. Es una cadena que evidentemente golpea económicamente a las sociedades de su conjunto, ¿no? Fabián, ahora, más allá de la mano de obra perdida, efectivamente, que no solo es una pérdida de mano de obra concreta para el que la pierde, para el trabajador que se queda sin el empleo, sino también es una pérdida importante para el empresario, que a veces tiene que invertir en la formación de esos cuadros, ¿no? Mire, Fernando, usted conoce bien el mundo PYME, el mundo empresario, y usted sabe que los empresarios PYME, los comerciantes, todos arrancaron de cero. Se hicieron con el tiempo, crecieron, dieron trabajo a uno, a dos, a cuatro, a diez personas, y han formado gente a su lado en base a la permanencia y al convivir el PYME con el trabajador. Cuando se deshace una empresa de ese tipo, se deshace la familia del trabajador y se perjudica toda la familia del empresario PYME, que en su conjunto es el mayor dador de mano de obra del país, más del 70% de la mano de obra está dada por el empresario PYME. Entonces, ¿qué pretendemos? Aquí hay que sentarse a discutir seriamente la reforma tributaria, que es absolutamente necesaria para que cambien esta catarata de impuestos y de todo tipo, municipales, provinciales, nacionales, y hablar también de una modernización laboral que sentados en una mesa el gobierno, los trabajadores y los empresarios, debemos ponernos de acuerdo para ver cómo impulsamos a la PYME liberándola de esa mochila enorme que significa los impuestos tan abusivos como existen hoy por hoy y aquello de modernizar las condiciones de trabajo sin perjudicar al trabajador y propellendo a que haya más ingreso para los mismos. Eso se hace en discusiones de trabajo que están dispuestos a hacerlo trabajadores y empresarios. El gobierno tiene que marcar el camino, ponerse a trabajar y hacer de esto algo que produzca más trabajo, que en definitiva es lo que beneficia a las economías locales que forman un circuito virtuoso de la economía y que hacen prosperar a la sociedad toda. Fabián, de alguna manera el planteo entonces tiene que ver con que es la pandemia y la pandemia jugó un rol fundamental durante todo el año, pero también es un combo económico de arrastre y de una perspectiva que no se sabe para dónde va la economía, ¿no? Mire, la incertidumbre es el peor de los consejeros. O sea, cuando yo decido invertir, aunque en una gran inversión o un pequeño negocio, según la posibilidad que tenga el inversor, se confía o no se confía en lo que va a pasar. Hoy por hoy se suma a la incertidumbre de la pandemia, y esperemos que la vacuna nos aleje de esa incertidumbre, se suma todavía el rumbo económico que está bastante pendiente de muchas cosas que también rondan lo político. En definitiva, y sin hacer comentarios políticos que, para un lado o para el otro, aquel que tiene actividad privada, como los que CAME representa, necesitan certeza en el camino a seguir. Cuando tenemos certeza, podemos invertir, podemos arriesgar, podemos vender un bien durable para encarar un nuevo negocio, por pequeño que sea, no importa. Todo contribuye a eso de la economía virtuosa. Fabián, a ver, el gobierno ayudó en todo lo que pudo, hay deudas, por ejemplo, como el tema de la reforma tributaria, es cierto. Ahora, ¿podría haber hecho desde el bolsillo del Estado algo más? Y el gobierno está comprometido económicamente, se me ocurre a mí, porque podría emitir algo más. Y bueno, ustedes saben que hay sectores que motorizan el tema de la inversión en cuanto a emisión monetaria se refiere, y otros que no están de acuerdo. Nosotros creemos que impulsar la economía a partir de un modelo económico austero con déficit fiscal reducido, que es muy importante, porque el déficit fiscal no está solamente en lo que pueda ayudar a las empresas, está en que el Estado sea chique y que sea mejor en cuanto a los gastos se refiere. Hay varios combos que naturalmente los economistas van a explicar mejor que yo, pero que nosotros, que somos empresarios y responsables de miles y miles de comercios de todo el país, creemos conveniente caminar por el camino que nos lleve a la producción. Fabián Tarrio, gracias, vicepresidente Cámez, gracias por el contacto con la Nación. Un gusto, Fernando. Hasta pronto y felicidades a todos. Gracias, igualmente. A ver, mañana puede llegar a ser un capítulo muy importante.